En este momento vamos a realizar una maniobra de exhibición previa a la inauguración del decimocuarto encuentro de rescate en accidentes de tráfico que se celebra en la ciudad de Alcañiz, siempre previo este encuentro nacional al mundial. Vamos a intentar desarrollar una maniobra con un equipo de trabajo muy heterogéneo, que al final lo que se persigue es que bomberos de cualquier punto, de cualquier servicio del país o incluso de Europa sepan y sean capaces de trabajar de forma coordinada entre ellos. Para nosotros es prioritario saber el estado clínico de la víctima. Ese estado clínico de la víctima nos lo tiene que determinar un sanitario y en función de ese estado clínico y de la posición en la que se encuentra en el interior del vehículo, nosotros establecemos una serie de planes. O un plan de emergencia en caso de que esté en un estado crítico máximo, que habrá que hacerlo una extracción en menos de tres minutos. Si tiene un estado clínico grave lo tendríamos que rescatar en menos de 12 minutos y sería lo ideal. Y si está estable y los servicios sanitarios lo consideran así, podríamos estar en unos 20 minutos de duración ese rescate. no solo improvisar en la carretera, sino lo importante es que se encuentre a dificultades similares a las que se puede encontrar en carretera, que las pueda practicar para que luego en una situación real las pueda aplicar. ¡Gracias!